La culpa no fue del mando, ni campo para el verde La culpa no fue del mando, ni campo para el verde En un baile de carangas, y un canto emocionado De un músico de pachanga, la pollera le tocó La culpa no fue del mando, ni campo para el verde La culpa no fue del mando, ni campo para el verde Por eso cuando yo toco, que ella me pide el recién Yo le canto a mi tanda, te olvidé, te olvidé Te olvidé, te olvidé, yo no quiero tu cumple Baila mi carangas Oye, 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 oye La, 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 la Gracias.